En el día de ayer, tipo ocho y media de la noche, ya por ahí se vuelve una costumbre esto, se nos corta la señal de la radio, me avisa también que se había cortado la señal de la televisión, bueno, suben parte del equipo técnico al Cerro 20 para ver qué es lo que había pasado. Y ahí se dan cuenta cuando están llegando que la torre se había caído, ¿no es cierto? O sea, la torre nuestra en el Cerro 20 de febrero era una torre de la más alta y una torre de gran ponte. El tema fue que a medida que ella caía, iba llevando torres vecinas desde el medio de otros medios, que estaban al lado de ella, como una torre de 36 metros, imagínate que hizo un desastre arriba en el cerro impresionante, yo creo que se llevó. Nosotros nos estamos viviendo de vuelta porque anoche con la lluvia, y bueno, de noche no había lugo, había cable desatilado por todos lados. Y te digo, la verdad que da ganas de llorar, ganas de gritar, porque son atentados, son golpes muy, pero muy bajos, jamás le esperaban a todos. Primero porque era un peligro, no solamente para nosotros, sino para los que están ahí, sino para el mismo que hizo el atentado, era un peligro porque vos una vez que sacaste la rienda, los muertos de la torre, la torre puede caer en cualquier lado, ¿entendés? O sea, que a la misma gente que se le cayó, que a la misma gente que soltó la rienda, y bueno, se lo pudo ver encima y no matar, no destrozar, a cualquier cuerpo que se puede interponer. Y son cosas de mafia esto, esto es una mafia para mí. Y encima del comportamiento de la policía, que el 911 nosotros lo llamamos a las 8 y media de la noche, y el 10 menos 4, recién apareció el primer patrullero que era de la robena, y me asusta más todavía, porque no hubo una reacción rápida. Es más, el llango nuestro cuando estaba subiendo al cerro, ve los vehículos que estaban bajando, y llama urgente a 911 para que a ver si la bajada del cerro 20 de febrero lo podían interceptar para ver quiénes eran, porque por ahí tienen algo que ver, como por ahí no tienen nada que ver con el tema del atentado. Pero era por lo menos una pista como para seguir. O sea, jamás respondieron a ningún llamado nuestro, te digo, sinceramente nos sentimos completamente desprotegidos. A la buena de Dios, me dejo con el tema de la acción policial.